Veámoslo como una oportunidad para estar con la familia, para aprender de estas nuevas tecnologías y también para tener comunicación con nuestros profesores. Me llamo Nathalie Abarzúa, soy la profesora de Historia en Primero y Segundo Medio. Están la tía, Dariana, el Martín, Fernanda Gatica, Fernanda. ¿Cómo estás? Muy bien. La clase, chiquillos, se la voy a subir inmediatamente al grupo. O los cuerpos celestes, es decir, estos cuerpos. Les mando muchos, muchos, muchos besos. ¡Largo! La postura de la silla, así que les dejo el video. Hola, estiman los estudiantes del Colegio Bledgana. So, it's due to, in spite of, yet, for instance. ¿Se escucha? Comprender conceptos claves de la manipulación genética. Voy a probar un argumento, voy a refutar, voy a justificar mi posición. Me da mucha, mucha alegría de tenerla cada uno de ustedes aquí, en esta clase. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un emblema nacional? Lucila Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Distral. Mete los deditos por los agujeros y ya tienes un origami. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, mi chico. Yo soy Felipe Estina. Agua y jabón, agua y jabón. La vocal O. Tres, tres, uno, dos, tres. Pero ahora hay otro desastre. Que fue el número tres cuando vio tres tortuguitas. Un espacio, tengo decenas y me corro otro espacio a mi izquierda y tengo las centenas. ¿Ya? Ya, así que súper bien, están entendiendo el tema perfecto. El existencialismo apunta que sin un propósito, la existencia no tendría sentido. Hacia la altura de mi hombro y la mirada en dirección hacia la punta de mi mano. Quiero invitar extremadamente a toda esta gentita que me está mirando por la televisión. ¿Saben lo que es una sílaba? Entonces usted inventa su propio logo, inventa la aplicación, de qué se trata, qué es lo que nos va a dar. Si es sí, significa yes, deditos hacia arriba, ¿ok? Así. Algo, entonces, yesterday I ate, bandeja paisa for lunch. Un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. Esta aplicación, ¿sí? Si conocieran esta página, porque quizás la vamos a usar en la siguiente clase, ¿sí? No hay que dejar de hacer esto porque es un cuidado para todos y de todos. Gracias con tus mejores profesionales que tenemos en este colegio. Y de ejercicios que están enfocados principalmente en lo que queremos hacer hoy día. ¿Cómo comunicarnos para poder participar también de este momento? Estábamos viendo las líneas imaginarias que dividen la Tierra, ¿cierto? Y es un placer poder hacerles clases. Hoy día vamos a ver prohibida estadística. ¿Esto? ¿Diosito? No. No. ¿Tienes dudas sobre el trabajo que tienen que realizar? No, pero está súper fácil. Casa sí, cae lleno, casa sí, cae lleno, casa sí, cae lleno. El juego consiste en que debes ubicar la botella en un lugar plano y encima de ellas colocar las 10 cartas. Si no te conozca alguno, pues, el puerto de San Antonio o el puerto de Valparaíso, ¿cierto? Monos pensaba que esa prueba solo la pasaría Bandrilo, el monomasaje. Más despierto, más despierta, mucho más motivado para enfrentar tus clases a distancia. DFM tampoco, porque imagínate, recuerden que N puede tomar cualquier valor. El verde y el azul. El verde y el azul. ¿A qué países actualmente corresponderían? Benjamín nos acaba de dar un indicador que corre mucho, el calor, que sería otro indicador, perfecto. Acá tenemos las principales articulaciones, la columna vertebral. ¿Por qué será tan importante la columna vertebral? En función de estas tres preguntas. Efectivamente, sí, contamos con herramientas para programar. Un poquito más simple para algunos, más difícil para otros, ¿ya? Lávate las manitos, que se hace bien, que se hace. ¡Vamos, vamos, vamos! Una canción de una depresión que va a terminar. And at, very specific, when we talk about time, at 10 o'clock. Demostrar comprensión auditiva y lectora. Listening and reading comprehension. Yes, Alexia, it will be about to Facebook. Los modos del pan forman parte del hongo y las levaduras que utilizamos para el pan también son hongos. ¿Jugar a contar sílabas? ¿Sabe cómo podemos saber el número de sílabas que tiene una palabra? ¡Un motín! ¡Sí! Levantando la mano. Tengo acá, ¿de qué se puede tratar esta historia? De la imagen que tengo acá. Plátano. De un plátano. Primero, a calentar motores. Eso quiere decir que tienen que tener su cuaderno y sus lápices porque vamos a hacer cuatro ejercicios. Rojo, red. 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 Recuerden que el acento gráfico es cuando lleva la tilde, la rayita arriba, donde nos indica que debemos marcar la voz. Correo, el tipo de correo. ¡No, no, no! ¡Ah, cuídense mucho! ¡Qué curioso de correo! ¡Muy bocado! ¡Hola! Lávate las manitos que eso hace bien, que eso hace bien. Lávate las manitos que eso hace bien, que eso hace bien. Lávate las manitos que eso hace bien, que eso hace bien. ¡Oya!